En el caso de Alberto Diosdado, Diosdado a la Administración Pública Estatal, ahora como director general de CONALEP, él es exsecretario de Educación en el sexenio de Juan Manuel Oliva, fue defendida por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Dijo que hay tres razones fundamentales. El hecho de que el nombramiento depende de él, él quiso hacer este nombramiento. La segunda es que Diosdado tiene perfil para dirigir CONALEP y la tercera es que se trata de un funcionario honesto. Así se lo manifestó a los medios al ser cuestionado sobre esta contratación el gobernador Miguel Márquez. Diosdado, secretario de Educación en la Administración 2006-2012, que encabezó Juan Manuel Oliva, volvió ahora la nómina gubernamental en varios niveles abajo del que tuvo, fue secretario de Estado, ahora es director general. Se recuerda a Alberto Diosdado en su paso por la Secretaría de Educación por la decisión que tomó de censurar el libro de Biología de Primer Grado de Secundaria en los capítulos donde se hablaba de la salud sexual de los jóvenes. Estos libros fueron sustituidos por una edición que mandó imprimir la Secretaría de Educación de Guanajuato a su costo. Miguel Márquez sostuvo que el recién nombrado director general de CONALEP no tiene ningún impedimento para regresar a la función pública. Parte de los razonamientos del gobernador Márquez sobre este tema. Primero porque está dentro de mis facultades y la ley me lo permite. Segundo porque tiene el perfil para desarrollarlo, ya había sido delegado de Educación, ya había sido secretario de Educación. Y tercero porque es un guanapatense comprometido, honesto, preparado y que sé que va a dar los resultados. Bueno, sus resultados son los que van a ver. Tiene todo el perfil, fue un buen secretario, fue un buen delegado, tiene toda su vida en el magisterio y no tiene ningún impedimento para que pueda desempeñar su trabajo.